Pasando a otra información, hay que decir que un total de 10 países ya han confirmado su participación en la versión número 41 de la Copa Independencia de Boxeo, un tradicional torneo que se realiza en la ciudad de Santiago de los Caballeros y con el que se inician las actividades en esta disciplina en el país y que es avalado por la Federación Dominicana de la misma. Ulises Rodríguez, director de Proindustria y presidente del comité organizador, informa que ya están trabajando fuertemente para crear una estructura que garantice el éxito del evento. Agradecerle a la Federación y a la asociación también algún tiempo por la escogencia que han hecho y dejar sobre mi persona de que lleve esta responsabilidad de esta Copa Independencia, que ya es una tradición, es su versión número 41, de lo que es la Copa Independencia. Para mí es un privilegio que yo también quiero agradecer y que de igual manera me compromete con ustedes, como asociación, como federación y además también con ustedes los atletas que participan en el boxeo.